Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy estamos con la revisión del episodio número 4 de la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race Si no se lo quieren perder, entonces acompáñenme porque ya comenzamos inmediatamente No sin antes recordarles, por favor suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón También activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando suba un video nuevo Comenta, siempre te contesto, comparte, regálame un like Visita mi tienda anicalecler.com donde tengo mi colección exclusiva disponible para todos ustedes Así como otros artículos trap por los cuales gano una pequeña comisión si se hace alguna venta También escucha mi podcast en privado con Anika disponible en todas las plataformas de audio Y sígueme por todas mis redes sociales, donde quiera soy la misma Anika Lecler Así que a seguirme por todas ellas porque siempre tengo cositas adicionales Y estoy pues como que muy activa por ahí Activa yo Este capítulo tuvo tanta tela por donde cortar Que literalmente tuve que hacer un live en el cual estuve hablando por mucho rato Acerca de Rock and Sakura Así como también la parte del lip sync la voy a dejar para un video aparte Que va a salir en algún momento cercano Así que hoy vamos específicamente a concentrarnos en todo lo que es el tema del runway Porque fue el plato fuerte del episodio Y literalmente vamos a tener que analizar 36 atuendos diferentes Así que no nos vamos a detener mucho Pero de todas formas si quisiera por arribita Pues hacer algunos highlights de cosas que me llamaron la atención Como por ejemplo Vi a Niki Doll un poco pues como que delusional Porque cuando ella entró es como que dijo Yo puedo ir como que al par unas veces cada falta Porque yo voy a demostrar de que yo estoy hecha Cada vez que tenga que ir a hacer un listing for my life O sea, hello mama Si lo que hiciste contra Dalia aquello fue dio pena ajena O sea, tú piensas que de verdad la gente te va a tomar en serio Ahora que vieron que tú fuiste una estaca Que la escoba de mi casa se mueve sola Más que todo lo que tú hiciste en ese número junto con la otra Que era entonces el escobillón Por favor Después que Gigi Gu jurara que ella no bailaba Resulta que la vimos pues como una especie de pirueta De todas formas no se anime mucho Porque que una persona pueda hacer alguna especie de pirueta Necesariamente no quiera decir que tenga ritmo No necesariamente quiera decir que sabe bailar A lo mejor aquí cualquiera hace una pirueta Pero ya de hacer una pirueta a bailar o tener ritmo Son otros 20 pesos Yo creo que a lo mejor ella pues sabe hacer La... El flick rondo, la vuelta esta que hizo Pero eso no quiere decir que entonces ahora la chiquita Pues que ya wow Ella baila, mira lo que hace Hello Solo dio un brinco Ok So take it easy El mini challenge fue super divertido Como siempre hay dinero por detrás Fue algo que fue pago Fue algo que era básicamente casi que una promoción Era como un comercial para cierta compañía Pero aún así no podemos negar de que si estuvo divertido Es muy refrescante cuando a veces nos olvidamos de tanta perfección Y tenemos que ver a la chica pasando por estos momentos como que de payacería Yo la verdad que me lo super disfruté Me encantó, me encantó como todo el mundo se veía espantosa Con aquellos cuerpos super voluptuosos Cada quien tratando de defenderse A Sherry Pie Es como que entre más pase el tiempo Menos te la van dejando en pantalla Esa producción está trabajando duro para desaparecerla Para que la gente ni se acuerde de ella La vemos a duras penas en los desafíos Y adiós Y de verdad que están trabajando duro para que nos olvidemos de ella Y créeme que lo hubieran logrado Si la Sherry estuviera hecho una cochinada Si estuviera haciendo una cochinada Ya ni nos acordáramos Porque la producción ha hecho tan bien Desapareciendo a Sherry De todo lo que es el show En cuanto tú sabes A confesionales y tanto De interacción con las chicas Que es verdad que a veces se nos olvida Que está en la competencia Otra que a mí se me olvida Es Brita A veces yo ni me acuerdo que ella está ahí Es como que es muy olvidadiza Es como un X Un ente aparte No sé Pero siempre me olvido de ella La única razón por la que seguimos teniendo tan pendiente a Sherry Pie Es por las cosas tan espectaculares que está haciendo Si ella es depredadora Violadora Secuestradora Lo que quieran decir Pero mi amor como personaje Esa mujer Es un arma Y de guerra Cojanle miedo Lo que más a mí a veces me gusta De estos mini challenge Es que casi siempre en ellos RuPaul al final pues como que baila un poco Y comparte con las chicas Obviamente Para hacer tiempo de cámara Y me causa gracia Porque todo esto al final Supuestamente era pues como que Para hacer una donación En el que iban a salvar a las abejas Y yo me digo Coño Si a la vieja le importan tanto las abejas Entonces por qué no le importa También de la misma manera La Tú sabes La contaminación que está haciendo Envenenando a sus vecinos En el rancho de Wyoming El daño que le está haciendo al ecosistema Al planeta O sea La vieja por dinero Salva abejas Pero no puede salvar La tierra No puede salvar a sus vecinos Que son seres humanos Haciendo el fracking Let's go fracking Let's go fracking Amé 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 Un momento para ella A Heidi Inclose Mi amor Que cosa Heidi Inclose Heidi Inclose Yo me mantengo Diciéndole Heidi A la chiquita Bueno Amé A Heidi Inclose Mi amor Esa niña Tuvo tanto tiempo En el confesionario Y fue tan cómica Que yo nada más Es que yo nada más De ver al Lemur Ya yo es una cosa Que yo me veo de risa Ella de verdad Que tiene Una personalidad Tan carismática Tan atractiva Tan llamativa Que mi amor Te puedo asegurar De que esa niña Va a ser la mi simpatía De este año Porque de verdad Que vaya Es mágica Este episodio Estuvo definitivamente Millones de veces Mejor que el episodio Anterior Y le hacía falta Como que un boost A la temporada Porque el primer episodio Yo estaba revisando Los ratings Tuvo un nivel De 8.8 De ratings Sin embargo Ya el episodio 2 Comenzó a bajar Con solo un 7.2 De ratings El capítulo anterior Es hasta el momento El más bajo De la temporada Que a duras penas Llegó a 5.3 De ratings Que eso es Casi como que Grave Y bueno Yo espero que los números De esta semana Levanten un poco Porque si bien El episodio Tiene a medio mundo Bravo Por la eliminación De Rock and Sakura Que nadie está de acuerdo Y lo que hay armado En las redes sociales Es una guerra Campal Es el señor De los anillos Mi amor Lo que está armado En las redes sociales Por la eliminación De Rock and Sakura Porque todo el mundo Y la gente Dejándole odio A Aiden Sane Oh my god Al final Les voy a decir Una cosa chicos Y también Vamos a ser realistas Aiden Sane O como se llame Al final del día Ella no se merece Ese odio No se merece Que le digan Todas esas cosas Porque si bien Ella está muy pobre Muy mal preparada Si es una gente Que no sabe Ni caminar Al final del día El hecho de que Ella se mantenga En la competencia No es su culpa Eso es culpa De RuPaul Y de los que La mantienen adentro Porque ellos Con haberla sacado Hubiera sido suficiente Eso no la tomen Contra a la chiquita No les estén dejando Lo que le están dejando Que aquello de verdad Que da ganas De llorar De las cosas tan feas Que le están diciendo Porque al final No es culpa De ella Ella no es la que manda Ella no se está quedando Allí porque quiere Ellos son Las que le están salvando Ellos son Los que están Dejándola Que avance En la competencia Cuando la chiquita No está lista Ni siquiera Para hacer los baños En el show Entonces Pongamos un poco Analizar esas partes Y entendamos De que ella No merece Que ese sea El trato Y el recibimiento Que el público Le dé Porque el hecho De que ella siga allí Es culpa de todo mundo Menos de ella Una vez más Que como siempre RuPaul No pierde la oportunidad En el episodio Para decir que odia El nombre de Heidi In the closet Es una oportunidad más En el que él dice Que ya no puede hacer Más nada Que no sabe ya Qué va a hacer Que sencillamente No lo va a decir más Que va a dejarlo En Heidi Y punto Y eso a mí Se me hace Tan pero tan Pero tan Irrespetuoso Porque como tú Puedes Exigirle A una persona A que cambie Su nombre Que es su identidad Heidi In the closet Es un nombre Súper comiquísimo Me gusta mucho Porque tiene El doble sentido Tiene esa Tiene esa No malicia Tiene como que Esa picardía Detrás Y yo La verdad Que yo no entiendo Cuál es el gran problema Cuál es ese choque Tan grande Que RuPaul Siente cuando Escuche el nombre Que no lo quiere Ni mencionar Y se ha pasado Toda la temporada Haciéndole bullying A la chiquita Porque eso también Es bullying Se ha pasado Toda la temporada Haciéndole bullying A la chiquita Que si no me gusta Tu nombre Que si no me gusta Tu nombre Y eso es algo Que de verdad Cae muy mal Porque es su nombre Es con el que Ella levantó Hizo su carrera Y es el que Ella quiere tener El que decidió Escoger Entonces Porque esta vieja Loca Tiene que venir Todas las semanas Constantemente Queriéndose Tirar por la cabeza A la chiquita Porque el nombre Que tiene No le gusta Entonces Lo mismo pasa Con el caso De Michelle Que esta constantemente Atacando a Crystal Porque no me gusta Tu maquillaje Y no me gusta Tu maquillaje Mi amor Esa es su cara Es su maquillaje Es su estilo Tu no puedes comparar A una queen Que se hace Lo que se tenga Que hacer A una queen Que literalmente Te esta saliendo Con su cara En el drag Ese es su personaje Ese es quien ella es Ese es Crystal Si tu le quieres pedir Y quieres exigirle De que ella se quite eso Entonces tu le estas sacando De su esencia De su espíritu De quien ella es No obstante La chiquita Como es inteligente Y entiende Que esta en una competencia Esta semana Para complacer Que hizo Redujo El maquillaje Lo hizo un poco Más suave Todavía campy Todavía un poco diferente Pero aun así Eran más mujeres Más suavizado Y que creen La chiquita Hace el cambio Drástico de imagen Como también Lo hizo por ejemplo Rocken Sakura Aunque Rocken Como tal No se ha quedado Muy como que Estática Con la misma cara Ella demostró En el tiempo Que estuvo en la competencia De que ella Se podía hacer Cualquier tipo De maquillaje Por ejemplo A mi el de la naranja Me encantó Pero bueno El tema es Que en este capítulo Las dos Hacen un cambio Drástico De imagen De maquillaje De look físico Y ni siquiera No tanto a Rocken Sakura Porque ya sabíamos Que la iban a tener Todas contra ella Pero por ejemplo Al menos a Crystal Metis Que no le hubieran dicho Ni siquiera Gracias por escuchar O gracias por tomar el consejo O sea La puerca esta Exige a la chiquita Casi a la fuerza Haciéndole guerra psicológica Que se cambia el maquillaje Entonces el día Que la chiquita lo hace Ni siquiera le dice Felicidades por haberme Escuchado Hay que tener de verdad Un par de cojones Bien grandes La vieja ruca Se veía de verdad Súper espectacular Cuando entró Al main stage Me está llamando La atención En los últimos episodios Que le estoy viendo Como que muy blanca Y yo me pregunto ¿Será que RuPaul Está haciendo bleaching? Bleaching Es esta técnica Que aplica en la gente Sobre todo en muchas islas Del Caribe Como por ejemplo En Jamaica Que las mujeres Literalmente Quieren ser blancas No aceptan Su idiosincrasia Su cultura Su piel No aceptan Lo que son Su pasado Sus raíces Y se meten Estas cantidades enormes De estas cremas Hartas En bleaching Y entonces Yo creo que la vieja Se está haciendo bleaching Porque esa mujer Yo la veo Cada vez que sale En cada episodio Cada vez está más blanca Pero bueno Llegó la hora Del runway Que fue largo Con carajos Y para no equivocarme Estas fueron Las categorías Señoras bolas Señoras bolas Luego tuvimos La categoría Realeza De esposas De las bolas Y ya por último Entonces tuvimos Las bolas A la pared Eleganza Estrabaganza Tenemos a Jackie Cox No me gusta el pelo Odio Esos pelitos cortos Siempre se los he dicho También ese corte De camiseta Encima Sin nada Que más o menos Cubra O haga un corte Transversal La hace ver Como que Muy varón Pero sin embargo Me gustó Que al menos Tuviera lentejuela Aquí viene Nikki Doll Dueña de todo Mujer potente Reina del sueño Y del suelo Y de la tierra Y de los mares Muy perra Solo me molesta Que no entiendo Porque veo Como que Hay Una transición Muy cruda De color En las medias Como que son De estas Que son Panties Shore Eso no me gustó Pero el look Mama De millones Ahí Hay plata Gastada Esta niña La Aiden Este look Estuvo bastante Interesante Yo si Considero De que Es digno De respeto Y lo que más Me gusta Es de que Me recuerda Mucho Estos años Clásicos Cuando las mujeres En mitad Del siglo XX Jugaban al Béisbol Y me gusta Mucho Porque también Me recordó La película Incluso esta De Madonna Donde era un equipo De mujeres peloteras Aquí viene Rockin Sakura Que a mi Me encantó Déjame decirte Mi vida Que esa pieza De la cabeza A ella Tiene que haberle Costado Una cantidad De dinero Que ustedes No tienen Una idea Además La ejecución Como la supo Vender El amarillo De su body Sub Espectacular En tono Mostaza Algo que normalmente No vemos Las costuras Que hacen alusión Pues como que A una pelota Eso de verdad Que tuvo Super sentido Yo de verdad Me lo superviví Aquí vemos Entonces A Jada Que para mi Salió De verdad No mami Es de verdad O sea Es un bugarrón De un equipo De estos De basquetbol No me gustó O sea A ella lo que la salva Es que su cuerpo Es tan delgado Que de verdad Que se ve femenino Pero eso es un look Que No Pero aún así Al menos Le puse un poco De lentejuela Por los lados Aquí viene Brita Que la verdad Yo siento Que se ve Como que Una bola Así Como que se está Desinflando Por encima Pero al mismo tiempo Queda toda Fofa en el medio De todas formas Me gustó la combinación De colores Las costuras Haciendo alusión A las pelotas Y en general Siento que se vio Bastante bien Aquí viene Crystal Matic Que no Me gustó Para nada Siento que es un look Que si bien Los colores Están súper atractivos Pero de todas formas Es como que Tan básico Que me choca Tener que ver A estas alturas En una temporada 12 Algo como eso En una pasarela De Drag Race Aquí viene Yang Dueña de todo Poderosa Ejecución 100 El diseño Espectacular El nivel De confianza En el runway A pesar De que algo Le puede salir Mal Si la pelota Se le va Del pie Y cae Y sabe Dios En donde Pero la seguridad La confianza Con la que jugó Con el balón Y lo bien Que se veía De verdad Que mis respetos Fue de verdad Un A plus Para mi Heidi Sin clase La verdad Mi amor Esa actitud Me calla la boca Este runway Como esa puta Camina De hecho Esas botas Yo las tengo Se las voy a enseñar Por Instagram Idénticas Yo tengo esas botas Entonces Verdad Que ella Mira Créeme Que se votó Se votó Aquí donde dice 1972 Las olimpiadas El look Tan espectacular Los picos Me encantaron We're on the Una cochinada Total Esto lo que parece Es un personaje De Disneyland Ella parece La mujer Que cuando tú Llegas a Disney Te le encuentras Por las calles Repartiendo Refresquitos Y rositas De maíz Muy mal Entendí la referencia Que es de los jugadores De polo De estos hombres Que juegan En los caballos Tú sabes Como esta especie De De tenis Pero De tenis No De golf Pero igual No Adiós Aquí tenemos A Gigi Goode Que viene jugando De nuevo Pues como que Esta especie De crique Creo que es como Se llama Este deporte Y bueno Ella igual Super ejecución Esta niña Sabe ejecutar Ella si bien Está un poco Floja En la parte estética Para mi En el hecho De que está Muy simplista Ella ejecuta Tan bien Que te sabe Vender la idea Como nadie Ella si Se ve muy linda Es muy delgada Pero para mi Igual Ese look Es como que Se ve Creo yo Como que Un poco Muy pobre Jackie No No Y no Yo la verdad No entiendo Como ella Se pudo Haber salvado Ella hasta ahora Por lo que yo voy Viendo Casi que se merecía Más el bottom Que Rock'n Sakura No me gustó No me gustó Muy sencillo Muy simple Muy de temporada 4 Aquí viene Nikki Dueña de todo Impecable Segura Sabe de moda Sabe verse bien Sabe traer moda Pero al mismo tiempo Verse De escenario De show Verse Ella está haciendo drag Aquí viene esta niña Que esto es lo más puerco Que yo he visto en la vida Yo jamás me esperé En estas alturas En la que nos encontramos En una temporada Número 12 Un look tan pobre Tan malo Para colmo Con esa bolsa De papel Que es de lo más barato Que puede existir El pelo Me encantó Pero por lo demás Un asco Aquí viene Rock'n Sakura Me da vibra Kim Kardashian Kearney Y todas estas niñas Locas Apoderadas Dueñas de todo Multimillonarias Se ve espectacular Muy buen pelo Muy bien maquillaje El vestido está bonito Pero el cuerpo Ahí la desgració Porque se le iba Totalmente De forma Aquí viene Jada En esta categoría Ella si Me la dio Pero toda mami Ella ahí Me está diciendo Tengo el dinero Tengo las joyas Tengo el buen carro Tengo la mansión Mi esposo Me lo da todo Se ve tan exquisita Tan perfecta Tan todo puesto Junto Y de la mejor manera Mis felicitaciones En esta categoría Para ella Aquí viene este asco Que ya yo no sé De verdad Ni que pinta Ella aquí Con ese vestido Pobre Del Forever 21 El pelo Está como que Un poco mal arreglado Faltó Como No Ese pelo Es una puercada Te voy a decir Ni el volumen Lo salva Ella De verdad Que eso fue Horrible Aquí viene Crystal Que de verdad Te lo digo Que me choca Me choca Me choca Ese pelo Vale 15 pesos En la tienda De las pelucas Esos zapatos Ese vestido O sea Yo no estoy viendo Ahí la mujer De un pelotero Yo lo que estoy viendo Ahí es Una travesti Flaca loca Que fue a la discoteca Y se vistió Por primera vez Jan Super poderosa Mi amor Ahí hay dinero Gastado Ahí hay lujo Ahí hay ejecución Ahí hay De verdad Una buena idea Que se pensó Y se ejecutó Y pudo Transcribirse Lo que se pensaba Todo quedó Bien explícito Es perfección Aquí viene nuevamente Heidi De nuevo Básica Eso mi amor Es el look Con el que una mujer Va a tomarse Unas mimosas A un brunch El domingo En la playa Yo no veo dinero Yo no veo poder Yo no veo opulence Yo no veo nada Yo lo que veo es Básica 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 La anécima potencia Aquí viene Sherry Pie Mi amor Esto fue un look Sus tetas Son pelotas De basketball Ese pelo El look Aquí yo veo La típica cuarentona Que está casada Con el tipo Que está podrido En dinero Y ella es tan ridícula Que tiene que llegar A ser el centro De la atención Donde quiera Que se para Mi amor Yo conozco mujeres Así en vida real Ella cerró Por capacidad En este runway Ahora Tenemos entonces A Weero Bondu Que lo que parece Mi amor Es que cogió La sábana Con la que estaba Durmiendo Se le enredó Y se tiró Del balcón Para ver si volaba Se dio cuenta Que no Se despingó Y se destripó Y se le salieron Los mondongos Y los chorros De mierda Porque reventó Como psiquitraki Muy fea Muy mal elaborada Gigi Espectacular Me está dando París Me está dando High fashion Me está dando Runway Pero no veo A la mujer Millonaria Adinerada Que está casada Con un pelotero Dueño de la NBA O sea Aquí lo que estoy viendo Es una perrita Con tres kilos Yéndose a tomar Un café Bajo la torre Eiffel En París En Francia Aquí viene Jackie Kuss Una vez más Horrible Aquí no hubo nada Esto no tiene sentido No veo Que es eso Es una estatua De La mujer esta De las películas De la Paramount Con La estatua La libertad Con una lluvia Una capa Para la lluvia No entendí La verdad No sé Cómo ella se salvó Guión del programa Aquí viene Nicky Con una versión Muy mal lograda Y muy barata Del vestido de caramelos Que se hizo Rossy Andrews En la temporada 5 No se ve mal Pero al mismo tiempo Está pobre Mal ejecutado Muy simple Eso es algo Que de verdad No está a la altura De los momentos En los que nos encontramos A esta mujer No tengo palabras Solo voy a decir En lo que ella camina Porque no quiero gastar Mi saliva Que fue El rey De los ascos Asco 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 Dios mío Que se vaya Ella tiene que irse ya Por favor Ok Aquí viene Rocken Sakura Me encanta el pelo Me encanta el maquillaje Me encanta El concepto Me hubiera gustado Que en vez De que las bolas Fueran este Zafarrancho De colores Y de tamaños Ella se hubiera enfocado En que todas las bolas Fueran de un mismo tamaño Y que los colores No estuvieran tan diversos Hacer quizás Un juego multicolor De dos a tres colores Pero no una cosa así Tan alocada Como hizo Pero para mí Se vio espectacular Aquí viene Jada Este fue el look Que más odié Mi amor Esto es pobreza total Esas bolas Son de poliespuma Yo no sé Si ustedes conocen O como le llamarán En su país O sea Estas cosas Con las que rellenan Las cajas Eso es poliespuma Mi amor Eso lo venden En el Walmart A un dólar La bolita En ese look Mi amor Ella lo que parece Es Que te puedo decir Que es Es que no No tiene para mí Es que lo odié Aquí viene esta mujer Con el coronavirus En la cabeza Dice ella Que era una piña Yo veo Una palma Yo veo Una mazorca De maíz Yo veo Un dibujo animado Yo veo Una peluca Barata Puerco Y cochina Ese cuerpo Mal distribuido Con la espalda Que se le quiere Reventar Que la desaparezcan Crystal method Yo creo que De todos los runway En este fue En el que más brilló Me gusta mucho La influencia latina Que se puede ver En la parte superior Del outfit Me gusta que Las bolitas Están un poco Más parejas En cuanto a tamaño Si se pueden fijar No son todas Del mismo tamaño Pero se ven Más parejas Y me gustó Mucho Porque le dio Esa alegría Como que la ejecución Estuvo buena Creo que aquí Ella si supo brillar Jan me enteré Por un live Que hizo anoche Que dice que Ella odió Este look Porque literalmente Se le estaba cayendo En pedazos Dice que todas las bolitas Era cayendo 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 Que se le estaba Desbaratando Pero yo tengo que decir Que yo agradezco La propuesta Lo veo muy avangar Muy futurista Lo vi bien logrado Y a mi Si me gustó Aunque ella Lo haya odiado Al punto que dice Que lo dejó Botado allí Que más nunca Lo volvió A ver en su vida Hide in closet Este me choca Marica Ella para mi Que fue una de las peores En estos runway Esto se ve tan pobre Esto se ve Tan cochino Esto es algo Que yo veo En que se yo En amazon Por 5 dólares El disfraz Completo Y aquí Es entonces Como una tela De estambre Tejida Ay que horror Y ese maquillaje Mi madre Que la secuestren Y la dejen botada A Cherie Pie Esta fue su categoría Que menos me gustó Aún así Muy conceptual Muy perra Muy bien Logrado Ese trabajo Del toque De la cabeza Todo El amugre El moho Esas algas De mar De río Se ve impecable La Wirobondú Yo creo que De todos los desastres Que presentó Este fue el que más Se salvó Es verdad Que parece Que se yo Una campana inca Una campana maya Pero de todas maneras Aunque venga de Machu Picchu Yo creo De que no llegó A ser ofensivo Porque por lo menos Está limpio Está un poquito Decente Pero si Aún así Creo que también Estuvo muy simple Pero No se llega A ver tan mal Aquí viene Gigi Goode Que la verdad Yo siento que De todo lo que hizo Este fue su mejor look Me gustó Porque si se dan cuenta Aquí Lo que yo estaba diciendo En el caso de Rocken Todas las bolitas De ellas Son del mismo tamaño Están los colores Presentes Pero no llega a ser Literalmente Todo en la paleta En la gama de colores Que existe en el mundo Está bien pensado Está bonito No es nada Del otro mundo Pero Luce bien Y bueno chicos Pues entonces Todas quedaron salvadas La ganadora de la semana Fue Gigi Goode Con lo cual Yo no estoy Para nada de acuerdo Yo siento De que el pastel Secuestrador Violador Depredador Era quien merecía Ganar Porque ella Entregó Perfección Total En cada Entrega De estos Tres Runways De todas Formas Bueno Uno nunca ya sabe Por qué gana nadie O a qué se debe Pero yo lo siento En el corazón Mis respetos Para la gente Que ama Gigi Yo no tengo Nada en contra De ella Pero honestamente Yo no siento De que ella Merecía Ganar Ese Runway En el Bottom Como ustedes Saben Estuvo Brita Contra Rocken Sakura No me parece Que Rocken Para nada Se merecía Estar En ese Bottom Yo siento De que ella Fue de hecho La más divertida La que más Entregó Diversidad En las Tres Entregas De pasarela Que hubo En este Desafío La vi Saliendo De su zona De confort Cambió Pelos Cambió Maquillaje No estuvo Mal lo que Entregó No era Perfecto Pero tampoco Al nivel De que fuera Ella la que Mereciera Caer en ese Bottom Brita Si estoy Super de acuerdo Ella lo super Merecía Pero en el Bottom A Brita La debió Haber acompañado O Heidi In The Closet O Aiden Sane O incluso Yo diría Que hasta Jackie Cox Porque la verdad Que ellas Para mí Estuvieron Mil veces Peor Que la mismísima Rocken Sakura Pero bueno Hay un guión The show Must go on Tuvieron que hacer El lip sync Con la canción SMM De Rihanna El cual fue Otra vez Más En la que Una canción Tan espectacular Es destruida Por un lip sync Tan malo SMM Es una canción De sensualidad Donde uno Tiene que ser Muy sexy Muy provocativa Muy como que Provocando Casi como que Un hombre venga Casi que te viole Porque de hecho Eso es lo que es El SMM Es como que Ese sexo Guarro Sucio Puerco Cochino Eso es lo que Significa Entonces Es como Ese llamado A la provocación Sexual Hacer lo que No está bien Visto Entonces Es una canción Que desde ese Aspecto Lo hubieran podido Explotar muy bien Y esto es lo que Entrega Yo siento que De verdad El lip sync Fue muy malo Gracias por mirar Los quiero muchísimo Y nos estamos viendo Si Dios quiere Muy pronto En un nuevo video Chao